Hola, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Hoy te voy a hablar sobre cómo mejorar tu vida de una vez por todas. Realmente un libro muy interesante el que leí hoy. Todos los días leo un libro y comparto contigo esos conocimientos. Y hoy leí un libro que se llama Mejorate, así literalmente, Mejorate. Y yo dije, ¿cómo me mejoro? Pues bueno, voy a leer este libro porque dice Mejorate. Y entonces así decidí mejorarme y literalmente el libro dice Transforme su vida y su trabajo de resultados ordinarios a lograr resultados extraordinarios. Dije yo, ¿cómo logro resultados extraordinarios? Vamos a leer el libro y el libro te da siete consejos al respecto de cómo mejorarnos a nosotros mismos. Pero bueno, antes de empezar con el tema, te pido como siempre que compartas esta transmisión, compártela ahora mismo. Dale ahí en el botoncito que dice Compartir para que pueda llegar a muchas más personas en el mundo y entonces que podamos inspirar a más gente. Que al final ese es el objetivo del Club de la Mente. Pero mira, este libro dice, muchas personas viven en un estado de insatisfacción controlada. Y cualquier pregunta que tengas, déjame aquí debajo en los comentarios que te la vamos a responder aquí en vivo. Ese es el interés de este programa, que podamos responderte totalmente en vivo a cualquier pregunta que tengas de todo lo que decimos. Saludos a toda la gente que está por ahí, Cristian, Felipe, quienes más están conectados, Luis García, gracias chicos. A ver, buenas noches, compartan la transmisión para que lleguemos a más gente. Otra cosa muy importante que les quiero avisar, estoy abriendo mi programa de afiliados para todos los programas y cursos que tenemos. Como ustedes saben, en Alquimia nosotros tenemos un catálogo grande de productos y cursos que ofrecemos a emprendedores para que puedan ganar dinero en internet. Pero hasta ahora, pues solo habíamos trabajado nosotros mismos y habíamos ofrecido los productos nosotros mismos. Estoy abriendo un programa de afiliados de tal manera que tú puedes promover mis productos y generar ingresos. Tú puedes promover mis productos y ganar 50% de comisión por cada uno de los productos que tú llegues a vender. Si te interesa eso, déjame aquí debajo en tus comentarios, quiero ser afiliado, quiero ser afiliada, porque te voy a enseñar cómo puedes lograrlo en estos próximos días. Pero bueno, comencemos. ¿Cómo puedes cambiar tus vidas? Muchas personas viven la vida en un estado de insatisfacción controlada. ¿A qué me refiero con esto? Están suficientemente tristes, suficientemente insatisfechos. Suficiente como para quejarnos, pero no suficiente como para hacer algo al respecto. Como la historia que ya he contado una otra vez, la historia del perro. ¿Se acuerdan? Que hay un perro ahí tirado y la gente dice, bueno, la verdad es que este perro chilla y se levanta de la silla que está tirada ahí. Y chilla y se vuelve a levantar y se vuelve a levantar. Y alguien le dice, ¿por qué chilla y se vuelve a levantar? Porque ahí hay un clavo en el suelo donde está sentado. Y la persona le pregunta, ¿pero por qué no se quita de lugar si está ahí el clavo? Y la persona le dice, ¿por qué es muy holgazán? ¿Cómo que holgazán? Sí, le duele lo suficiente para quejarse, pero no le duele lo suficiente para moverse. Muchos cuando nos dicen, hay que quejarse, levantamos las dos manos. Pero cuando nos dicen, hay que trabajar, ahí sí no levantamos ni una. Que lo haga otro. ¿Por qué lo voy a hacer yo si lo puede hacer otro? Entonces entendemos que muchas personas viven en insatisfacción controlada. Lo suficientemente tristes como para no suicidarse, literalmente. Hoy voy a hablarte de cómo mejorar tu vida de una vez por todas. Presta toda tu atención y deja tus preguntas. Comparte la transmisión y gracias por toda la gente que quiere ser afiliado. Manténganse muy en contacto. Vayan a mi página gabrielblanco.net y libertadfinanciera90.com. Hasta abajo pueden encontrar un enlace donde pueden ser afiliados. Para toda la gente que todavía no lo es. Y voy a estar dando más noticias de cómo podemos hacer esto. Voy a ser una comunidad de personas que generen ingresos por internet en los próximos meses. De aquí es que termine fin de año. Por lo menos quiero tener a mil personas que estén ganando dinero promoviendo nuestros productos. ¿Tú quieres ser una? Déjame debajo de tus comentarios. Yo quiero ser uno, literalmente. Tú quieres ser uno de los que va a estar ganando dinero promoviendo nuestros productos como afiliado. De aquí a fin de año. Mil personas van a lograrlo. Tú serás uno de ellos, pues ya lo veremos. Algunas personas sacrifican lo que desean y toman el camino más fácil. Esa es la razón por la cual sufren. Porque toman el camino más fácil. Cuando podrían esforzarse para tener lo que desean. Imagínate que yo te digo estas dos situaciones. En la mano izquierda tenemos, esta es la izquierda, sí. En la mano izquierda tenemos la vida que tú quieres conseguir. La vida con el auto de lujo, con la casa de lujo, con los viajes, con toda la felicidad que te puedas imaginar. Y aquí tienes la vida que quizás tienes hoy en día y que no has alcanzado. ¿Prefieres tener esta vida o prefieres tener esta? ¿La mano izquierda o la mano derecha? ¿Cuál prefieres? ¿Mano izquierda o la mano derecha? Déjamelo aquí debajo en tus comentarios. Muchos dicen que quieren la mano izquierda, es decir, la vida de felicidad extrema. Pero se esfuerzan lo suficiente y tienen una actitud como para la mano derecha. Fíjate que importante lo que te digo. La mano izquierda es tu vida perfecta. La mano derecha es tu vida imperfecta, tu vida mediocre. Y muchos prefieren la mano derecha solo por no esforzarse lo suficiente. Tienen una actitud de mano derecha cuando para conseguir este resultado van a necesitar tener una actitud extraordinaria. Apréndete eso. Y el libro da 7 principios clave que puedes utilizar para que tú logres finalmente esa vida perfecta que tanto deseas. Vamos a hablar de los 7 principios clave. ¿Quieres conocer los 7 principios? Levántame la mano dejando tu comentario debajo. Quiero los 7 principios. Déjame debajo el hashtag Quiero los 7 principios. Y yo te voy a compartir ahora mismo cómo cambiar tu vida de una vez por todas. Saludos a la gente que está ahí conectada. Josie Nancy, Josio Soto, Felipe, Abel, Eva Martínez, Edwin, Jazz Franco. ¿Cómo están chicos? Saludos a toda la gente. Vamos a hablar de los 7 principios clave. Número 1. Visualiza dónde deseas estar en el futuro. Mucha gente ha hablado de este tema de visualizar y piensan que es meditar y cerrar los ojos y cruzar las piernas e imaginar que van a alcanzar los sueños. Y no es así. Lo que debemos hacer, señores, es visualizar a dónde queremos y ponérnoslo como meta. Meta. Es muy diferente un sueño que una meta. Una entrenadora me lo decía hace mucho tiempo. Mucha gente tiene sueños, pero nunca se los pone como metas. Así que visualiza para ponerte un objetivo. Primer paso. No visualices para que el universo te lo traiga porque no te lo va a traer. En una transmisión pasada alguien me preguntó, ¿para qué sirve la ley de atracción? Y yo le dije, la ley de atracción no está aprobada en tu país, así que no la uses. Todavía no la han aprobado. Los abogados siguen luchando para poder aprobar la ley de atracción en tu país y no lo han logrado. Entonces lo que necesitas es conseguir las cosas sin la ley de atracción. Porque para tu país todavía no está aprobado. ¿Sí? Y algunos dicen, ah, ja, ja, qué chistoso. Pues sí, es cierto. Es cierto. Vas a necesitar hacerlo tú por tus propios medios. El resultado que sea hacerlo tú por tus propios medios. Nadie te va a ayudar. Nadie te va a ayudar. Algunos quieren, hey, quiero que me ayudaras tú. Puedes pedir ayuda de los demás, pero si te ayudan, qué bueno. Si no te ayudan, pues así estamos acostumbrados. Así es como funcionan las cosas. Tú logras tus cosas. Tú logras tus objetivos. Tú haces el trabajo para que esto se dé. Paso número dos. Descubre tu pasión. Fundamental descubrir tu pasión. Las personas que no descubren su pasión pasan su vida frustrada. Sencillo. La mejor frase que puedes escuchar. Las personas que no descubren tu pasión, las personas que nacieron, las personas que nos hacen sentir tremendamente felices, pasan su vida frustrados todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo lo que hacen. Imagínate que cada vez que te dijeran. Te voy a poner un ejemplo. Tengo aquí esta pluma. Puedes ver. Esta pluma muy bonita. Y me la ponen aquí. Y me está apoyando, apoyando, picando, picando, picando todo el tiempo la pluma. Cada momento. Cuando me volteo me pica. Cuando me voy a este lado me pica la pluma. Me está picando la pluma. Eso es hacer algo que no me gusta. No me gusta que me estén picando. Imagínate que pasaras toda la vida así. Imagínate que pasaras toda la vida picándote, picándote, sintiéndote incómodo porque estás haciendo algo que tú sabes que no te gusta. Eso es cuando las personas no conocen sus pasiones. Exactamente eso es cuando las personas no conocen sus pasiones. Pasan la vida frustrados porque todo el tiempo están haciendo algo que no les gusta. Gran lección. Ojalá. Chicos, ayudar a mi país. Dicen a Cristina. Gracias. Brian, saludos. Josie, saludos a toda la gente. Bueno, muchos conectados. Pierdo tantos comentarios que tienen por ahí. Déjenme más comentarios. Quien me deje más comentarios en esta noche gana. ¿Qué gana? Pues ustedes díganme qué gana. Siguiente punto. Proteger tu tiempo. Fundamental. Proteger tu tiempo. Ahí tengo una pregunta importante. Dice Adriano de Córdoba. Amigo, quiero estudiar relacionado al marketing, bolsa o algo que tenga que ver con negocios internacionales. ¿Qué me recomendarías? Compartir el secreto que te da. No veo la respuesta, pero negocios en internet realmente eso te recomiendo. Negocios en internet es la manera más rápida de poder generar ingresos. Te insto a que visites libertadfinancial90.com libertadfinancial90.com y ahí vas a descubrir cómo tú puedes iniciar un negocio en 90 días o menos. Rápidamente. Siguiente paso. Proteger tu tiempo. Proteger tu tiempo es lo más valioso hoy en día. Hoy lo pueden comprobar. Sí, hoy lo pueden comprobar. Solo así te lo voy a decir. El tiempo es la cosa más importante que existe hoy en día. Incluso las personas que antes yo conocía, que no hacían nada, hoy en día están ocupados. ¿Por qué? Las redes sociales son 50% de tu vida y desperdizas 50% de tu tiempo en las redes sociales. Entonces solo te quedan 50% de tu tiempo. Si duermes 8 horas al día, ¿qué significa? Digamos que no duermes 8 horas. Digamos que duermes... No, sí, 8 horas. Tienes 16 horas al día y 8 horas las vas a pasar obligatoriamente en las redes sociales. En WhatsApp, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Estadísticamente. Algunos dicen, no, sí, yo uso menos. No es cierto. Pasas la mitad de tu vida en las redes sociales. Entonces tienes 8 horas al día. 8 horas al día para hacer lo que antes hacías en 16. O destruyes tu celular y lo tiras a la basura. Y no te contactas con nadie, lo cual es insólito. O aprendes a ocupar tu tiempo de la manera correcta. Quiero ganar el reto 90, dice Agus. Pues deja más comentarios que nadie. ¿Quién puede dejar más comentarios en esta noche? Y vemos si le damos algún premio. ¿Quién comparte más veces en esta noche? Y vemos si nos conviene darle algún premio. ¿Quién dice que demos premio en esta noche? Ganamos aprender cada noche en el Club de la Mente, dice Luis Enrique. Por supuesto, muchísimas gracias. Y entre todas las cosas que hacemos, ¿cómo sabes cuál o cuál encontrar nuestra verdadera pasión? Se nos dice que encuentras tu pasión, pero no sabemos cómo. Manuel, tú sabes cuál es tu pasión. Si no encuentras una pasión, busca un mentor simple, dice Verónico. Por supuesto que sí. Pero mira, si no, me dicen la pasión, ¿cómo la encontramos? ¿Tú sabes cuál es? ¿Cuál es la pasión tuya? ¿Sabes qué es la pasión? Las cosas que te hacen vibrar y que son productivas. Que te gustan, pero no son productivas. Porque algunos dicen, a mí me gusta la fiesta, la fiesta no es productiva. A mí me gusta emborracharme, emborracharme no es productivo. A mí me gusta pasando esas relaciones sexuales todo el día. Eso tampoco es productivo. A mí me gusta, no sé, cualquier cosa que no sea productiva, esa no es tu pasión. Cualquier cosa que sea productiva y te dé energía, en vez de quitarte energía. Imagínate si te dijeran que tuvieras que pasar 10 horas al día, 20 horas al día, sin parar, sin descansos, haciendo una actividad. ¿Cuál harías? Esa es tu pasión. Sencillo. Sencillo, chicos. No tienen que tomar cursos ni hacer meditaciones para encontrar su pasión. Lo que necesitan es, ustedes saben, estoy terminando mi reporte para subirlo, dice, y venderlo. ¿Me recomienda subirlo ya a la venta o más preparación? Cero preparación, chicos. Este es el último punto, de hecho. Voy a avanzar rápido para seguir con sus preguntas. Pero el último punto es, deja de inventar excusas porque no tienes la vida que deseas. Y ahorita es tu mejor momento. Ahora mismo es tu mejor momento para actuar. El mejor momento para actuar era ayer. El siguiente mejor momento es hoy. Sabemos lo que nos apasiona, pero a muchos nos da miedo seguir el instinto. Así es, chicos. Así es. Lo que te llena y satisface. También me gustaría divertirme con el baile, dice, por supuesto. Veamos algunas frases importantes de este libro, chicos. Sigan compartiendo, compartan la transmisión, dejen comentarios. La persona que deje más comentarios le podemos dar un premio en esta noche. Pero hasta ahora no he visto a nadie que deje comentarios al nivel suficiente como para ganar premios, señores. ¿Qué onda, campeón? Un gusto saludarte desde los Estados Unidos. Gracias por ideas. Gracias, chico. Es Hilario. Gracias. Siden premios. Mi pasión es viajar y conocer el mundo. ¿Tú en qué momento encontraste tu pasión? ¿O cómo te diste cuenta que dijiste esto? Quiero hacer toda mi vida. Bueno, chicos, la verdad es complicado. En mi caso personal, ustedes saben que tuve dos años de hacer negocios en Internet, donde vendí el primer millón de dólares. Dos años de literalmente perder tiempo y perder la vida, emborrachándome, haciendo tonterías. No emborrachándome, la verdad. Nunca hice eso. Pero sí, haciendo fiestas, haciendo tonterías y viajando por el mundo y un montón de locuras. Y dos años de un encuentro personal en donde hice, fui a todas las religiones, a todas las cosas esotéricas, a todas las cosas mágicas que te decían cómo tratar. A todos los psicólogos, a todos los psiquiatras, a todas las pastillas, a todas las situaciones para descubrir cuál es el propósito de vida. Hasta que me di cuenta que no hay propósito. Tú le das el propósito. Tú eliges qué es lo que quieres que sea tu propósito de vida. Hay gente que nos dice, bueno, tú naciste para algo. ¿Sabes para qué naciste? Tú lo decides. Veamos unas frases importantísimas. Por aquí tengo, es cierto, lo conozco un poco. Bueno, gracias, chicos, por estar aquí conectados. Bueno, demasiados comentarios. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. El tiempo es más importante que el dinero y las posesiones. Es lo único que nunca vas a poder tener de nuevo. Frase importante. Anótalo, memorízalo lo que te estoy diciendo. En un lugar, bueno, eso no. Identifica lo que deseas en tu vida. Aprende cómo aprovechar los recursos que poses y prioriza tus necesidades. ¿Sí? Gracias, Charlie, por los buenos comentarios. Muchas gracias. Gracias, y a todos ustedes que están viendo el Club de la Mente en esta noche. Evaluar y aceptar el riesgo provoca miedo y confusión. Físicamente puede conducir al estrés, pero forma parte. ¿Sí? Quiero premio. Quiero premio, dice Josie. ¿Quién me deja el comentario debajo? Quiero premio. Hashtag quiero premio aquí debajo. Y voy a pensar qué les voy a dar de premio. Déjenme el hashtag quiero premio. Ahorita mismo. La curiosidad se contiene en un entorno libre de riesgos. Bueno, vamos a saltarnos esta. Esta me gusta. Tan doloroso y molesto como es, el rechazo es parte del juego. No permita que te detenga. Úsalo como combustible para arrancar tu motor. El rechazo. Cuando alguien te dice no, no, no. Cuando alguien me dice no puedes, no puedes, no puedes. Ya sé. Ya sé jodido. ¿Sí? Cuando alguien me dice no puedes, no puedes, no puedes. Tienen la seguridad de que voy a hacer todo lo necesario para demostrarle que sí se puede. Exactamente así debes vivir tú. Cuando te rechazan, más energía debes poner. Hay personas que cuando hay problemas, bajan su energía. Como si eso fuera solución, chicos. Todos sabemos que cuando hay problemas necesitamos poner más energía. Cuando estamos quebrados necesitamos poner más dinero. Cuando tenemos dinero, entonces necesitamos guardar ese dinero. El rechazo en las ventas me duele más fuerte. Ya que le dices gracias por tu tiempo, vale mucho. Gracias a ti, Cristian. Tus transmisiones son el premio, dice Rubiel. Gracias a ti. Cuando experimentamos contratiempos en la vida, demasiado de nosotros levantamos las manos rápidamente. En señal de rendición. ¿Sí? ¿Sí? Fíjate qué importante. Y ya lo dije. En la vida muchas personas cuando se trata de rendirse, rapidito, rapidito se rinden. Cuando se trata de trabajar, ahí no levantan la mano tantos. Ahí no levantan las manos tantos. Apréndete cuál va a ser el cambio de mentalidad que vas a tener hoy. Quieres mejorar tu vida para siempre. Entonces, tu pensamiento debe ser lo opuesto a las masas. Las masas piensan, hay problemas, me rindo. Tu pensamiento debe ser, hay problemas, más duro. Hay problemas, más energía. Hay problemas, más motivación. Más sonrisas. Más alegría. Más entrega. Más disciplina. Más constancia. Más trabajo. Más inteligencia. ¿Sí? Veamos qué más tengo por aquí. Bueno, vamos terminando la transmisión. Usted se sorprenderá cuanto más feliz puede ser cuando pasas haciendo lo que te gusta. Es así de sencillo. No se trata de hacer lo que me gusta nada más. Se trata de aprender de que nosotros somos los únicos. Los únicos responsables de hacer realidad este sueño. Chicos, aprendan entonces. Tú eres el responsable de tener energía. Tú eres el responsable de hacer tus sueños. Tú eres el responsable de descubrir tu propósito. Nadie te lo va a decir. Y si alguien te lo dice, ¿sabes qué quiere? Que hagas el propósito de él. Para que no trabaje. Para que él no trabaje. Te recomiendo el libro Viva los Lunes, dice Cristian. Por supuesto. Pásame un enlace o algo para comprarlo y seguro que lo estaremos leyendo. Señoras y señores, ¿cómo mejorar su vida? Ahora, dejemos de quejarnos y pongámonos a hacer que las cosas sucedan. El tiempo que gastamos quejándonos, el tiempo que gastamos llorando, deberíamos pasarlo haciendo cosas. Haz cosas. Haz cosas. Repítete esa frase todo el día. Imagina que tu vida fuera en el ejército, por ejemplo, y tuvieses que levantarte a las 5 de la mañana, luego de dos días de no dormir, dos días de no comer, dos días de no tomar agua y correr durante 24 kilómetros. Correr a lo largo de 24 kilómetros. Y si tuvieras que hacer eso sí o sí, ¿qué pasaría? Ahí dirías, ay, estoy cansadito. Ahí dirías, ay, ay, lo que pasa es que el mundo es injusto. El mundo no es injusto cuando estás obligado a correr 24 kilómetros después de pasar dos días sin comer, dos días sin dormir. Estás obligado a eso. Hilario dice, de verdad, qué motivación. Gracias, un campeón. Un abrazo desde acá de Estados Unidos. Mentes millonarias que viven todos. Por supuesto, eso quiero hacer. La comunidad más grande de superlogradores. Quédate en el Club de la Mente los mil episodios. Mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos. ¿Para qué? Para inspirarte. ¿A qué te invito? A que por favor compartas la transmisión. Porque este mensaje puede inspirar a más personas en el mundo. Pero depende de ti. Depende de ti. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana. Estamos en contacto. Bye, bye. Un abrazo. Un abrazo.